El análisis del tema con Roberto Bataguin. Hablábamos hace unos minutos nada más con gente que estuvo en el acto este que veíamos recién de la Presidenta anunciando viviendas, la entrega de viviendas del plan Procrear para distintas ciudades del interior del país y también refiriéndose a la tragedia que ocurrió en Castelar con una diferencia muy marcada respecto a la reacción presidencial después de no haber aludido a lo que fue aquella tragedia ferroviaria en once con cincuenta y dos muertos durante varias semanas de silencio presidencial absoluto hoy la estrategia de la Casa Rosada que sintió el impacto cambió y rápidamente tanto el Ministro Randazzo como la Presidenta habló, expresó su solidaridad con las víctimas y demás. Pero nos decían gente que estuvo ahí en el acto que la conmoción que rodeaba el gobierno era muy grande el estado de shock en el cual se encontraban algunos funcionarios, es más, Cristina le habría manifestado esta mañana a sus colaboradores más cercanos que estaba profundamente conmovida y en un estado realmente muy impactada no solo por la tragedia sino por el costo político que tiene que pagar su gestión por dos cuestiones, por todo el esfuerzo que venía haciendo para sacarse de encima la ecuación de once y este duro costo que le implicó que el estado de los trenes después de diez años de gobierno criminalista fuera tal que provocara aquel accidente ferroviario en la estación porteña. Y el segundo tema es que se da en el momento en el cual los ojos están puestos en los distintos armados electorales y en donde el kirchnerismo enfrenta la necesidad de armar en un territorio muy complejo como es la provincia de Buenos Aires donde ocurrió el accidente y donde si no gana con amplitud la elección nacional se complicarán lo que es la sustentabilidad y gobernabilidad para los dos años que le quedan después a Cristina de la elección legislativa. El tema de la gobernabilidad en cuanto a las elecciones en medio de términos son claves para cualquier gobierno y por eso Cristina está haciendo un gran esfuerzo para ver cómo arma la lista en la provincia de Buenos Aires. Aunque no haya ningún tipo de connotación electoral, este accidente, esta tragedia, le genera por cierto un fuerte impacto político y lo han reconocido los propios dirigentes del gobierno nacional que han recibido esta muy mala noticia que revela que los servicios públicos se prestan de manera ineficiente, que siga habiendo actos de corrupción. Hoy el propio ministro de Interior y Transporte, Randazzo, admitía que los iriglianos siguen estando a cargo de la reparación de los trenes. Son los hermanos que están procesados y a punto de ser juzgados justamente por la tragedia de ONCE por ser los concesionarios de aquella unidad de tren que chocó en la estación porteña de ONCE y que provocó tantas víctimas fatales. En este escenario, un nuevo praspis para el gobierno que esta vez ha sentido el impacto y ha cambiado al menos su estrategia de comunicación. Gracias. 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 Gracias.